¡Ay, Inglaterra! ¡Me desprecias, pero te sigo amando! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, cómo sales para acá! Me voy a llorar al destierro de los olvidados ¿Dónde se pierden los seres más despreciados? Tú no supiste quererme, por eso voy a perderme Adiós del mundo ilusiones, adiós crueles corazones Nací despreciado, Dios sabe por qué Despreciado me voy, despreciado vilmente por ti Cuando quieras volver No hallarás ni recuerdo de mí ¡Ay, Jefita! Tu castigo para mi venganza Para que ruede, perdida y sin esperanza Después te mande la muerte Para que vengas a verme Y pagues bien tu pecado Y borrando tu pasado No oculte pa' siempre No oculte pa' siempre, pa' siempre mujer Despreciado me voy Despreciado vilmente por ti Cuando quieras volver No hallarás ni recuerdo de mí Hola, hola, muy buenas tardes Muy buenas tardes, tengan todos ustedes Los saludo a su amigo Jesús Aranday Quiroz A través de Reporte TV Radio En el programa Rancheras de Corazón Un ambientazo tremendo con el que iniciamos Con Lupillo Rivera Con Lupillo Rivera Que ahorita apenas está pasando por una etapa difícil Ahora con la muerte de su hermana Jenny Rivera La diva de la banda Y pues antes de iniciar De proseguir más bien con nuestra programación Quisiera hacer comentarios Tengan mucho cuidado con los grupos de prestamistas Que están haciendo su agostadero Ya como reportero he estado en tres ocasiones Donde agreden física y verbalmente Dicen que los abogados a las personas que les deben esa cantidad de dinero Por mil pesos están molestando a las gentes en sus casas Y donde está Conducef Donde está la autoridad municipal también Que tiene que ver en esto Que pare a esos delincuentes Nos hemos presentado ahí como prensa Y nos han dicho que como reporteros de las redes sociales O sea de los canales de televisión De radio, de las páginas de noticias De internet Que no somos nadie Y que incurrimos en delito Y que nos puede ir mal Pero nosotros seguimos adelante Nosotros no le tenemos miedo A esas escorias estúpidas Que insultan a la gente Incluso las golpean Y se meten a las casas No les importa Llevarse entre las patas a las niñas Eso está pasando Entonces a toda la gente Tenga mucho cuidado Ni micronegocios Ni compartamos bancos Ni financiando Ni Banco Azteca Y hay otra empresa por ahí No recuerdo el nombre Pero tengan mucho cuidado No se metan con ellos No se metan con ellos Porque por mil pesos Hasta por 500 pesos Les andan queriendo quitar todo Entonces le hacemos un llamado A Conducef Al licenciado Francisco Esparza Para que tome cartas en el asunto Ya que estos señores Están violentando Las personas Los hogares Y bajo amenazas Incluso de muerte Y de otras cosas Seguimos adelante Con nuestra programación Ahora ahí les va la diva La banda La señorona Jenny Rivera Vive con nosotros De todas maneras A pesar de que ya está con el creador Con nosotros vive la señora Jenny Rivera Con ustedes Paloma Negra Paloma Negra Paloma Negra Paloma Negra Paloma Negra De llorar y no amanecer Ya no sé si maldecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte Donde me aseguran mis amigas que te van Hay momentos en que quisiera mejor arrancarme Y arrancarme ya los clavos de mi pena Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar Ya agarraste por tu cuenta las parragas Paloma negra, paloma negra ¿Dónde tú me amaras? Ya no juegues con mi honra parrandera Si tus caricias deben ser mías de nadie más Y aunque te amo por locura ya no vuelvas Paloma negra, eres la reja de un perón Quiero ser libre, vivir mi vida con quien me quiera Dios, dame fuerza Que estoy muriendo por irlo a buscar Si agarraste por tu cuenta las parrandas Pues que les pareció este tema de Jenny Rivera paloma negra Pues bien nos están preguntando que si hoy es la posada de los empleados Del municipio de Guadalupe Victoria, Durango Pues parece que sí ¿Para qué les voy a decir que sé la verdad no? Que ni siquiera me invitaron No sé que les deba Pero no, no me invitaron Este Lo que sí puedo decirles que posiblemente sí sea hoy la posada De los empleados del municipio de Guadalupe Victoria También están comentando que si la posada va a ser Es una pregunta del PAN el próximo sábado No sabemos, parece que no les prestaron el salón Pero como quieras daremos al pendiente de si va a ser la posada para avisarles Y para que se vayan a el festejo del Partido Acción Nacional De la presidencia Si no podemos decirles nada porque no nos invitaron No sabemos Pero como quiera vamos a investigar y darlo a conocer También enviamos unas condolencias a la familia de la señora Doña María De Ignacio Allende Que esa pedida no me acuerdo Bueno, pues total que le mataron a su hijo en Gómez Palacio Él era custodio en el Cerezo Desgraciadamente le tocó Le tocó morir trágicamente En manos de delincuentes Por lo que desde esta cabina Le deseamos una pronta resignación y las bendiciones del cielo Sigamos adelante ahora con un tema de los panchos Pero al estilo parece que de Maná Con el tema celoso Si no estás conmigo Nada importa El vivir sin verte es morir Si no estás conmigo Hay tristeza Y la luz del sol no brilla igual Sin tu amor Las celos me consumen Y el temor No me deja dormir Dime tú ¿Qué hago vida mía? Sin tu amor Yo voy a enloquecer Sin tu amor Las celos me consumen Y el temor Y el temor No me deja dormir Y el temor Dime tú Que hago vida mía Sin tu amor Yo voy a enloquecer Yo voy a enloquecer Yo voy a enloquecer Yo voy a enloquecer Y el temor Yo voy a enloquecer Y el temor Yo voy a enloquecer Lo que yo quisiera, ya he tratado de sacarte de mi vida. Yo no puedo quererte limpiamente, pero ¿qué quieres que haga vida mía? Si el corazón no ve, tan si lo siente. ¿La saben? ¡Tu voz! No me pidas que deje de quererte después que te entregué la vida mía. Y como decía mi abuelito, que Dios lo tenga en su santa gloria. No le chillen, mijo, no le chillen, que en esta vida un buen ranchero dos cosas debe tener. Una buena vieja y una buena mula. Que la mula no sea muy vieja y que la vieja no sea muy mula. Ya he tratado de sacarte de mi vida. Yo no puedo quererte limpiamente, pero ¿qué quieres que haga vida mía? Si el corazón no ve, tan si lo siente. ¡Todos! ¡Humor! 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 No me pidas que deje de quererte después que te entregué la vida mía. No me pidas que deje de quererte después que te entregué la vida mía. No me pidas que deje de quererte después que te entregué la vida mía. Pues seguimos aquí a través de Reporte TV Radio desde Ignacio Yendeburango, transmitiendo en vivo, en directo. ¿Qué les pareció las llaves de mi alma? Aprovecho para enviarle un saludo enorme a todos los que cumplen años, a todos los de las redes sociales, en Facebook, en Google, en YouTube, en todo, en todo, en todas, en todas las redes sociales. a nuestros amigos locutores a nuestros amigos policías, judiciales todos nuestros amigos de Facebook que están sintonizándonos a través de Radio Reporte TV en Rancheras de Corazón con estos temas emocionantes de Don Vicente Fernández de Jenny Rivera de Maná y de algunos otros artistas más que nos están complaciendo esta tarde tenemos un saludo a todas las personas y recuerde que no se deje ya sorprender por esos prestamistas no deje que lo estropeen denuncie los denuncie los no se deje son muy aprovechados y inmediatamente quieren fregar a la gente cuando esto no debe de ser así pues les enviamos un afectuoso saludo y recuerde que ya está acercando la navidad nos quedan pocos días, cuatro días para el 24 de diciembre tenemos que celebrarlo en grande las festividades navideñas pidiéndole al creador que nos ayude que no nos abandone y pues vamos a a escuchar ahora Martín Serrano un cantante de allá de Guerrero con la el tema La Barca de Oro Yo ya me voy al puerto donde se haya la Barca de Oro la Barca de Oro que debe conducirme yo ya me voy solo vengo a despedirme Adiós Adiós mujer Adiós para siempre Adiós No volverán tus ojos a mirarme ni tus oídos escucharán mi canto voy a aumentar los mares con mi llanto Adiós Adiós Mujer Adiós para siempre Adiós No volverán tus ojos a mirarme ni tus oídos escucharán mi canto voy a aumentar los mares con mi llanto Adiós mujer Adiós para siempre Adiós por mis canciones sabrás como me la ando pasando rumbos de amores distintos voy por el mundo probando ya ves mancornadora a que te supo ese trago de que te quejas si tu mal te lo buscaste a quien le importa tus lagunas tus lagunas de pesares has de entender que en el amor debemos ser pares y abórrame el sentimiento de verte llorando por mí de que te quejas de que te quejas has de entender has de entender que en el amor debemos ser pares y abórrame el sentimiento de verte llorando de verte llorando por mí pues seguimos adelante seguimos adelante ya casi nos estamos yendo ya casi nos estamos yendo se nos está yendo la media hora que nos dan para llevarles a ustedes a sus hogares bonitos temas ahora queremos presentarles otra vez a don Vicente Fernández con una canción que me está pidiendo la raza se llama la derrota es un tema muy bonito ojalá ojalá y que les guste este tema de don Vicente Fernández titulado la derrota y como les digo pues esta denuncia nos llegó nos llegó la de los cobradores tratan mal a la gente y todo y pues no es justo entonces vamos a investigar vamos a abocarnos porque también nos amenazaron pero no nos vamos a dejar de esa bola de macuarros y ya veremos trataremos de mirar a las autoridades correspondientes para que nos digan qué es lo que se puede hacer con estos individuos delincuentes organizados y pues vamos a seguir adelante con esta programación y los invito a que vayan a las posadas a la iglesia hagan sus posadas bien diviértanse sanamente y pues esperar navidad y el año nuevo a ver quién nos trae y ahí les va esta canción pues con don Vicente Fernández y les agradezco infinitamente que nos hayan acompañado en esta media hora de transmisión en el reporte TV Radio con rancheras de corazón por darle rienda suelta a mis antojos por no tener conciencia del abismo por eso ayer hice llorar sus ojos y hoy mis ojos también hacen lo mismo por no medir los pasos que tomaba por eso es que he llegado a la derrota le hice una traición a quien me amaba y ahora estoy como estoy con mi alma rota que tal que tal se siente el corazón ahora si te pegaron es cara a cara a cara la traición y al fin te la cobraron por darle rienda suelta mis antojos por no tener conciencia del abismo por eso ayer hice llorar sus ojos y hoy mis ojos también hacen lo mismo que tal que tal se siente corazón ahora si te pegaron es cara a cara a cara la traición y al fin te la cobraron por no por no medir los pasos que tomaba por eso es que he llegado a la derrota le hice una traición a quien me amaba y ahora estoy como estoy con mi alma rota y ahora me amaba y ahora me amaba y ahora